El que lidera las encuestas es José Raúl Mulino, cuya candidatura generó controversia. Sustituye al expresidente Ricardo Martinelli, que fue inhabilitado por un caso de corrupción, mientras que recién el viernes la Corte Suprema habilitó la candidatura de Mulino. Exministro de Seguridad, el candidato de los partidos Alianza y, realizando metas, tiene un discurso conservador y ha prometido cerrar la selva del Darien panameño. Panamá volverá a ser el país más seguro de América Latina. Y ese cambio lo haremos dándole nuevamente a la fuerza pública las herramientas y el equipo que necesitan para combatir el delito. Otro de los favoritos es el socialdemócrata Ricardo Lombana, del partido Otro Camino. El ex consejero y consul de Panamá en Washington se presenta como el outsider de la política, quiere luchar contra la corrupción y romper con la clase política tradicional. El expresidente Martín Torrijos, que ejerció su mandato de 2004 a 2009, es otro aspirante a las presidenciales. Se postula bajo el Partido Popular después de haber abandonado el Partido Revolucionario Democrático. En caso de ser electo, una de sus prioridades sería ampliar la cuenca del canal de Panamá y desarrollar su industria logística para generar empleos. Nosotros tenemos un potencial de ser el nodo logístico más importante de América y eso es lo que tenemos que abocarnos en los próximos años. Romulo Ruh también es uno de los candidatos principales. Se presenta para el Partido Cambio Democrático de centro-derecha y dice querer retomar control sobre la migración. Aquí solamente hay un candidato y una nómina presidencial que tiene la capacidad, que tiene el compromiso, que tiene la voluntad de hacer las cosas diferentes y que tiene a dos partidos políticos que sabemos ganar elecciones y también sabemos gobernar. El nuevo presidente tendrá la misión de manejar la crisis migratoria en el tapón del Darién, de luchar contra la corrupción y el alto coste de la vida.